Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Identity 5 Y bueno, estoy aquí con Furanko, Kini, Yukatsuko Y Tommy Hasband Creo que así se pronuncia, disculpen la pronunciación Y bueno, estamos a punto de jugar lo que viene siendo la partida personalizada A ver qué tal nos va Así que Kini, seduce y amable conmigo, ¿vale? Ok, no, comencemos No importa, vas a ser mala Vas a ser mala conmigo, ya lo sabes Bien chicos Bien chicos Vamos a hacer cómo es esto, la youtuber primero Si, el youtuber por delante muere, ¿no? Ya, pero dónde está la youtuber ¿Y dónde están las máquinas? Yo siempre las pierdo aquí Ya sabes, amor, cuando aparezca, te relato haciendo Haciendo un Marcar en una máquina ¿Quieres que te ayude, verdad Franco? No, nunca las voy a encontrar Sí, sí me voy a encontrar Oh no Un tigre Ay no No No, qué malo que somos Yo escuché a alguien que estaba protestando Alguien ya le pegó Ya le pegó Yo no fui No pensé que era alguien, por eso la seguí, te dejé ir No, no fui yo Yo estoy por otro lado Ay, ¿ya por qué? ¿Es en serio? Este mapa es gigante, por Dios Es enorme, yo me pierdo Es enorme, yo me pierdo Es enorme, yo me pierdo Es muy duro En serio, yo me pierdo Ok, ya vi donanmas por ahí Thank you Es que no me tope Ay, ¿qué dije? Lo primero que digo Y lo primero que hacen No, no vale No, no vale No, simplemente me he pegado ¿Es en serio? A ver tú Tú, tú Niña Espérate No te vayas Déjate, curo Eh, salve Por favor Voy, voy, voy Voy, voy, voy Bueno Ay, no Está cerrada Nada Bueno ¿Dónde dejaron la puerta? Ok Estoy acercándome Espérame Estoy acercándome Ah, ya te vi No, 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 no Quienes, quienes Vamos, Franco Vámonos A la YouTube El primero Qué malo No te ayudo, eh Y te encargo No, no es cierto Te dejó morir Ay, tranquilo Es que ya los perdí Bueno Nosotros ya unos perdíces Pero yo sí te vi No sé Yo planeé Pero yo también Estoy Trenecito No me dejes Ay, no manches Ya te vi No tengo forma de Ya Vení, vení Cura, cura, cura Oiga Le recuerdo que ando por acá, eh Sí Ouch Tuve que volví a darle Uy, este lugar está muy bueno para estonear Porque como hay cortinas Uno no puede ver que al otro lado está El superviviente Sí, de hecho Mierda, ¿ya la perdí? Está muy bueno el lugar No, este mapa es horrible como Hunter ¿Ya vieron de la escuela? O sea, yo el otro día lo estuve explorando Y sí, la verdad me gustó Tienes muchos recobijos Bueno, ya terminamos esa Este mapa es super bonjón Sí Yo sabía que la Geisha y el Wuxiang son muy buenos para este mapa Le sirve demasiado No sé qué hacer Esto es muy injusto Puta Ok, 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 ok Ábranlo, please Ah, lo dejaron ir ¿Es en serio? Bueno Di que ya está del otro lado Así que de aquel lado no me acerco Ok Si hice lo que me conviene De aquel lado no me conviene para nada Ay, no, esta mano con aire Pero el Reaper se ve muy bien en la nueva actualización que le están haciendo, ¿no? Del skin Ya, tan rápido Sí, sí Se les demoraron En rescatarme hace rato Ok, ok, ok Yo no sé qué estarán Con razón no grito Cuando ya te ve No, ya te ve ¿Ah, sí? Tampoco Espera No, creo que todo se puede levantar Oh, vientos ¿Quién lo abrió? Pero estuvo bien Gracias, gracias, gracias No, espero que esté aquí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí te voy, ahí te voy Espera, espera, espera Ya voy por ti Ya espérame No, ¿en serio? Sí Ok Ok Todavía tiene detención Pero ya se te acabas Mierda, ¿dónde? Dejela, prestes Rayos Vámonos No te quedes ahí Si sabes lo que te conviene Córrele A nosotros no le alcanzo a rescatar Así que lo siento No es que la abandone Pero No voy a alcanzarla Espera, quiero abrir portal No, es en serio No sé No sé qué estaba intentando No, tampoco Se ha buggeado No vale, pues Dejar conmigo el bug No, si se fuera buggeado Yo no hubiera podido Claro Quería ver si Se la movió un poco No hubiera podido Alzarla Sí, de hecho No, espera, espera Espera No, no, no Uy, la manita con aire Sin cámara lenta Vámonos Vámonos No, no, no Ya no me cures Quítate No, ya no me cures ¿Qué falta de respeto, Anne? ¿Te atreviste a curar A la que había tirado en el piso Que ya se iba a morir? Sí Es que vivo la vida intensa Ok, no No, espera Ah, no Sí Viví la vida demasiado intensa Esa es la verdad Nos querimos Ay, tienes el esquí bonito Ese es el que me gustó Oye, espérate Ah, espérate, espérate Ah, ya me sentó No, ya morí Mi momento de rescatadora valió No serví como las ardillitas Ay, bueno, ya ni modo No sé para qué la sientes Si te tuve modo Con que le hubieras dejado Y ya se hubiera muerto Para más, más, más Para más placer No ser la guanita Para más placer Ay, Dios Bueno Entre doctora y yo Fue como las que tocaba Más puntuación Bueno, chicos Hasta aquí llegó el video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Bye, bye ¡Como, chico! 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 Gracias por ver el video.